...de la tienda, póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el pito, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el pito. ¡Vamos con lo que falta y la palma los que están sentados! Ya dejó el mozo el canasto y ella deja las ligeras, y ensayan como jugando una cuenca en las hileras, y ensayan como jugando una cuenca en las hileras. Tras la noche, cielo abierto, hay mil cantos jugaremos, y entrecoblas un vinito, que se llamas pulgasueños. Y entrecoblas un vinito, que se llamas pulgasueños. Póngale por las hileras, sin dejar ningún racimo, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el pito. ¡Aro cuyano, señores! Bueno, explíquenle, Mabel, a la gente... Bueno, les voy a explicar el aro cuyano. Dicen que el aro cuyano, el cantor debe tomar un trago, y la persona que hace el aro debe decir un dicho. ¿Lo vas a decir, mi amor? Ya que hiciste el aro, subí. Y bueno, así que bueno, un aro bonito o un aro feíto, no sé. Picarito, picarito. Picadito. Bueno, pero ella va a decir uno bonito, porque es muy chiquita. Vamos, ahí está, vamos. Ahí, ahí está. Aro, aro, aro. Arriba una gallina, suspiraba un gallo. Y en el suspiro decía, listo el pollo. Muy bien, fuerte el aplauso que está. Bueno, Mabel, ¿por qué no le hacemos un desafío a alguien del público que quiera decir un dicho? ¿Quién quiere decir un aro? Los varones. ¿Se animan? Venga, varón, venga para acá. Si a mí te iré picantito, puede ser también, vamos. Yo le digo uno y usted me contesta. ¿Qué le parece? Mabel, Mabel, está nominado ahí el... El de Remedita. El de Camperita. El de Camperita. Vamos, el de Remedita ahí. Vamos, vamos. Yo te voy a decir uno y vos me contestás. Benditos sean los hombres que me enseñaron a amar y los que aún no han aprendido, ya se pueden arrimar. ¿Le contesta? Te contesta. Venga para acá. Venga para acá. Te contesta, te contesta. Vamos, vamos. Vamos, sí, sí. Ya, ya, ya nos vamos, ya nos vamos. Vamos, vamos que se hace de noche, dicen, che. Despacito, eh. Vamos, vamos que se hace de noche. Porque yo le he dicho bien bonito, Laro. Le he dicho bien bonito, Laro. Vamos. Benditos sean las mujeres cantoras. Ah, sí. Que me invitaron acá a este aro y me enojearon por el tema de amar y yo ahora le digo gracias por invitar. Ah, bueno. Improvisado, pero muchas gracias. Muy bien. Improvisado, muchas gracias.